Si es como el trago un perro, si es como el trago un perro, se va a caer, se va a caer. Se va a panabarranquilla, se va a caer, se va a caer, se va a panabarranquilla. ¡Ay, Miguel! ¡Súmase! ¡Ay, Miguel! 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 ¡Ay! ¡Ay, Miguel! 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 ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay! 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 ¡Ay, Miguel! 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 ¡Ay, C Колizo! ¡Ay, Costa, vieja! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay! ¡Ay! Amigos! De Miguel Hidalgo Amigos de la fía de los Ayuntamientos H market play Bückson Francisco Design del C Buyamita ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal